Invocadores, ¿quieres jugar con menos lag, más FPS y con una conexión mucho más óptima? Pues tienes que conocer entonces a NoPink, amigos míos, un software que te ayudará a mejorar tu experiencia de juego en general y especialmente en League of Legends. Además, puedes probarlo por 7 días de manera gratuita y obtener un 20% de descuento con el código LASPIC. Descárgalo gratis en la descripción de este video. ¿Qué tal, Invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, muchachos. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Las Boys. Las Boys de día, viernes por la noche. Muchos días sin hacer Las Boys, ya. Mereció unos días de descanso. Me mandé como dos semanas seguidas de streams, dos semanas seguidas, full videos. Así que bueno, hoy comenzamos a retomar porque ya tendremos la próxima semana lo que va a ser el CK. Tendremos también en un ratito el debut de José de Odo, que seguramente lo tendrán mañana, muy temprano en el canal y así un sinfín de contenido porque ya arrancan las ligas de eSport. ¿Y qué pasa en la TAM cuando arranca nuestra competencia? Todavía, en teoría, no hay claridad, en teoría. Y lo explicaré, en teoría, en unos segundos. Pero lo que sí se aclaró era una de las interrogantes más importantes. ¿Cómo se iba a jugar la promo relegación en esta temporada? Se recordarán que el año pasado se armó un quilombo, que no pudieron llevar los equipos, que la pandemia, que hashtag LLA por 10, que Estral, que Undead, que Furuk. Ah, no, se armó la grande, amigos míos, que Pixel vendió el cup. No, pasó de todo la temporada pasada. Y ahora ya Riot Games inteligentemente ya poniéndose el parche antes de la herida en muchas circunstancias, pero también clarificando cómo va a ser esta promo relegación. Así que intentaré resumirles y explicarles cómo funcionan los dos, bueno, tres escenarios presentados por Riot Games. Primero debemos entender que existe la tabla acumulada, ¿cierto? Esta tabla está desde que se inició la LLA, en la cual se define, es un promedio básicamente entre el rendimiento de apertura y el rendimiento de clausura, y ahí se sacan los equipos que en esta teoría, que en teoría son los colistas y los que deben jugar la promo relegación. Muy bien, como ya sabemos, este es el escenario A. Hay dos equipos que ya tienen participación asegurada, y este caso es si es que Furius queda en una posición superior. ¿Cómo decirlo? Es uno de los buenos equipos de la LLA. Si Furius es campeón, si Furius queda segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, este es el escenario que se va a dar. ¿Por qué Furius determina? Porque es el equipo que está sí o sí en la LLA, y sí o sí tiene que jugarla, independiente de la posición que esté. Pero sí, su posición va a afectar a cómo se va a jugar, debido a que pueden ingresar dos o un equipo de la LLA, además de Furius. Es enredado, pero no está enredado mucho. Así que miren, acá tenemos, estos serían los grupos. El grupo se conformaría por Furius Undead, que son los que tenían que jugar promo relegación el año pasado, que no lo jugaron. El campeón del norte y del sur, provenientes de las LBPs de este año, y el séptimo y octavo en la LLA. Imaginemos que Furius queda sexto en la tabla general, entonces este sería el escenario. Se sumarían dos equipos que, por ejemplo, si tuviéramos que tomar solamente los resultados de la apertura, serían el equipo de Isurus y Chaos Latin Gamer. Muy bien, todos estos equipos van a jugar una fase de grupos al mejor de uno, ¿ok? Al mejor de uno, se ordenan, un round robin simple, se ordenan, bueno, es una fase de grupos al mejor de uno, se ordenan y de ahí se determinan las parejas. Escuchen bien, el tercero y el cuarto de los... perdón, ellos en formato playoff. El tercero y el sexto jugarían otras. Los equipos que quedaron primero y segundo en esta fase de grupos ya esperarían en el siguiente cuadro de estos playoff, como pueden ver, el primero de grupos y el segundo de grupos. De estos enfrentamientos entre el cuarto y el quinto, el tercero y el sexto, se sacarían los dos rivales para aquellos que terminaron primero en el grupo. Y, 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 los ganadores de esa última llave ya estarían clasificados para el LLA 2021. Pero, atentos ahí, atentos ahí, muchachos. Eh, hay un repechaje, sí, 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 sí. Esto no es tan, tan, tan de buenas a primeras. Hay un repechaje que sería entre el perdedor de las llaves finales, por decirlo de algún modo, ¿cierto? De las instancias decisivas, ahí quedarían dos perdedores, esos jugarían otro partido extra y se definiría quién sería el último clasificado. Bien, con esto podría pasar que hay equipo nuevo o no hay equipo nuevo en la LLA, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y qué pasa si Furious Gaming le va mal? Le va como a las Warififas. Muy bien. Ese es el escenario en el cual Furious queda séptimo o octavo. Es uno de los equipos colistas de esto. Eso quiere decir que revalida nuevamente su cupo para jugar esta, esta instancia. Y se haría todo, pero con un equipo menos. En ese caso, como pueden ver, el cuarto y el quinto harían la misma fase de grupos, el cuarto y el quinto jugaría entre ellos. El primero del grupo jugaría, ¿cierto? Ante el ganador de la llave del cuarto y el quinto. Y el segundo y el tercero jugarían otra llave que también determinaría ahí clasificado a la LLA. En ese caso, no habría repechaje y simplemente serían dos los equipos que entrarían. Ok. Y lo último, que es el último escenario que nos plantea Rayo, que si sigue complicada la cosa en relación al COVID, probablemente no se juegue. Probablemente no se juegue. Hay bares atenuantes, si llegan tres equipos, cuatro equipos, bueno, eso tendremos que irlo viendo con el paso del tiempo. Pero si hay mucho quilombo con el COVID, probablemente no se juegue. Lo que yo creo es que, a ver, yo creo que ya esto va a ser en septiembre, yo creo que ya debería poder jugarse sin mayores problemas. De verdad, no creo que no debería, porque no debería jugarse esta LLA. Y en el caso de que no se juegue, los equipos van a ser compensados económicamente. Así que eso, muchachos, deben entender que el escenario A es si es que Furious queda, en este caso, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Si Furious queda en alguno de esos lugares, si Furious incluso es campeón, se da el escenario A. Y en el caso de que Furious quede octavo o séptimo, o le vaya como a las Wallis Fifa, ¿cierto? En este segundo semestre. Que va a ser difícil este escenario también, porque le tiene que ir muy mal, porque como quedó segundo en la apertura, de verdad, le tiene que ir muy mal. Entonces, se daría este escenario. Pero yo creo que el escenario más probable, considerando lo que uno espera de Furious en esta clausura, y de cómo le fue en la apertura, sería el escenario A. Así que yo creo que ese va a ser el escenario que finalmente se va a dar. Yo imagino que podría sumarse, además de Furious, proveniente de la LLA, perfectamente un Isurus, si no levanta cabeza en esta temporada, un KLG, que parece que ya los tiene los tickets asegurados, y puede ser un X-Ten, no sé, no sé, podría meterse algún otro equipo, pero hay que ir viendo qué es lo que va a pasar con el transcurso de las semanas. Muy bien, muchachos, espero que les haya quedado claro, me alargué un poquito, siete minutos explicando esto, pero vale la pena, vale la pena, porque ahora ya ustedes van a quedar caperuzos, caperuzos, en torno a cómo se juega la promo relegación. Muy bien, pasemos a hablar de otras cosas, porque TSM acaba de realizar unos deals más millonarios, que se recuerden en la historia del mundo de los CISPORTS, 210 millones de dólares para cambiar el nombre y para transformar a su main sponsor en una exchange de criptomonedas. Ustedes saben, muchachos, las criptomonedas, este mercado, bueno, estas monedas incipientes digitales, Tierwolf, es un veteranísimo, si quieren preguntarle, pregúntenle a Tierwolf, amigos o menos, pero bueno, este sería su nuevo sponsor, sería un trato, escuchen bien, por 10 años y lo cual le significaría 210 millones de dólares a la equipos. Es una locura de plata y esperemos que esto se diviene, no haya problemas, porque a ver, los que más o menos hemos leído un poquito del mundo de las criptomonedas, los exchange de repente desaparecen. Ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado, cuidado, cuidado, pero no creo, no creo. TSM es un equipo serio, maduro, responsable, así que por 10 años 210 millones de dólares. ¿Cuántos jugadores de Corea no están frotándose las manos? ¿Cuántos jugadores retirados? Faker se frota las manos, amigos, amigos, porque estos van a gastar todo en traerte unos bodrios que van a traer de Corea, terrible, pero bueno. Pasemos a más información porque Chewan será la cancha ya en los próximos días y ya tiene un nuevo sponsor de teclados. Matrix Keyboard será el sponsor oficial que creará los teclados customizados, personalizables para la gente de Chewan. Sin lugar a dudas, un dato interesante, pero yo siempre les digo, aguante Primus y la concha a la lora, nada más que decir. Y finalmente, amigos míos, para que no se nos alargue tanto este video, vamos a hablar de la fecha tentativa de inicio de la LLA. Todavía no se confirma, todavía no se dice si va a ser presencial o va a ser offline, todavía no está claro. Yo imagino que están esperando ajustar los últimos detalles, poniéndole el último clavito a no sé qué están haciendo, pero todavía no se confirma. Pero ya Lolga Mepea publicó una fecha que sería el 19 de este mes. Imagino que Lolga Mepea tiene contactos privilegiados y que ya sabe que inicia ese día. Así que ese día será entonces el día en el cual tendremos de vuelta la LLA. Muchos me han preguntado, ¿Tito Laspik vuelve el co-stream? No lo sé, muchachos. Yo todavía no he conversado con nadie, no se me ha dicho nada. Así que, ojalá que vuelva, ojalá que vuelva. Es un plus siempre, pero hay que estar atentos. Si no vuelve el co-stream, lo veremos igual. Si la LLA es nuestra liga, digan lo que quieran de la LLA, pero es lo que tenemos. Así que nada, pues muchachos, espero que este vídeo les haya gustado. Como siempre, yo soy Laspik y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.